Carlos Moreno, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, se ha convertido en el primer español en convertirse en miembro honorario del Fellow Europeo de Cirugía Mínimamente Invasiva. Esta distinción le ha sido otorgada al doctor Moreno tras una dilatada carrera como cirujano especialmente dedicado a la cirugía mínimamente invasiva o la paroscópica. La Unión Europea de Médicos Especialistas vela por la formación médica continuada en cirugía y el desarrollo profesional. Además establece estándares homologables entre los países de la Unión Europea y desarrolla sistemas de control de calidad en cirugía. Se trata de la primera vez que un médico español logra una distinción que se concede a cirujanos europeos con una amplia y reconocida experiencia en el campo de la cirugía laparoscópica. El doctor Carlos Moreno la recoge tras una dilatada carrera como especialista dedicado a esta técnica quirúrgica. Una carrera que comenzó en el año 1995 tras finalizar su periodo de residencia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. De allí se marchó a ampliar sus estudios a Estados Unidos, primero al de Washington Cancer Institute y después al CEDAR Sinaí de Los Ángeles. Hospitales de Bélgica y Alemania completan su trayectoria. Graduado como doctor en Alemania con la certificación de la European Board of Surgery Qualification desarrolla su actividad desde 1996 en la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan donde es jefe del servicio de cirugía desde 2007 y gestiona los servicios de cirugía de Alcázar y Tomelloso. El doctor Carlos Moreno hizo extensivo este reconocimiento al resto de sus compañeros del servicio de cirugía de Alcázar de San Juan. Carlos Moreno también participa en las áreas de formación e investigación y es profesor de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además ha participado en numerosos proyectos de investigación y es autor o coautor de más de 250 comunicaciones presentadas en reuniones nacionales e internacionales. Ha publicado 80 artículos en revistas y libros científicos y es ponente habitual en reuniones de especialistas formando parte, además, de comites para organizar importantes eventos científicos.